Hija Pinche gorda, esta puta gorda está bien pesada, güey No, puta gorda Puta gorda Puta gorda Puta gorda Esta pinche gorda Pinche gorda, nos vamos a morir a la verga ¿Qué amigos racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Maljapón y bienvenidos a otro episodio de 60 segundos, raza, ahora tenemos que sobrevivir Tengo que, no puede ser que este juego sea tan difícil y no haya podido lograr pasarlo ni una sola vez de las que llevamos Bueno, la aventura pasada duramos un chingo de días, pero en esta ocasión, raza, vamos con todo y concentrados Ok, todo depende, es muy random todo, entonces depende de cómo te toque acomodado Entonces nos tenemos que fijar primero lo que vamos a hacer Que está la pinche niña gorda, ese es lo más difícil que es de traer Y, a ver, la niña, aquí está, aquí no hay nada Aquí está el perro, ok, vamos a empezar con este, el perro, digo, el niño Vamos a empezar con este güey que está más lejos Después, oh, la radio La radio, la radio, la radio, la radio Ok, la radio es importantísima porque esa nos va a ayudar a contactar con los pinches militares A ver, maldito Vente, puta madre, ¿para dónde está esto? No, 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 no Uy, estoy perdiendo valiosos, valiosos segundos Vamos ahora por acá Vamos a agarrar todo esto que hay aquí ¿Quién pone las pinches latas de comida en medio de la puta sala? Ahí voy, perro Ok, vamos por la golfa de mi esposa A ver, pinche golfa Vente, perra Es más fácil que el que a la hora de recolectar vayan por agua y eso Así que, este, mierda güey Están, tenemos que ir ahora por la niña gorda güey, la niña gorda güey Ok A ver, otra lata de comida Fuck, 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 fuck ¿Qué es esto güey? El mapa, chinga de su madre ¡No! ¡Sobrevive! Uff Ok, bueno raza Ya tuvimos Sí, como quiera decir la que aquí porque creo que no traigo nada para defenderme Pero bueno, tenemos la radio Día uno Ok, tenemos la radio Concieron ese libro de Boyescado Tenemos un chingo de latas de comida Y tenemos un chingo de cosas Muy bien Prácticamente es lo mismo Debe ser tan pronto como lo hicimos en el refugio Tenemos unos segundos Recordamos haber escuchado de sopa Es saludable para nosotros Ok Esto ya no lo sabemos Es lo de siempre No hay nada que gastar Muéranse de hambre Si tengo que matar primero a los niños Los voy a matar esta vez Fuck you niños Dice empezar a estar a salvo Ok, perfecto No pasa nada Día uno raza Día uno Vamos con todo Ya no lo voy a estar leyendo así tan cabrón Porque luego si llegamos a los 40 a 10 Pues no alcanza el desmadre Ok, ahora sí Se siente hecho de estar seguro aquí Live scout team is making the best Ajá Today is fine Dolores is far No problem Ok, no hay problemas de nada Nadie necesita nada Ok, día dos Perfecto Una expedición Vamos a mandar primero Vamos a mandar Los niños Los niños serán los menos importantes En esta ocasión Así que los vamos a mandar Como la vez pasada Día dos No, no se puede decir Que gobierno ha anunciado Que estará soltando Ah, pues no podemos Yo sé que el gobierno va a andar tirando suministros Pero que puta madre Si no va a ser un minuto Ok, día tres Dice Fue muy peligroso Ir afuera sin protección Así que decidimos quedarnos Pero Jane Está muy sedienta Y tiene que ver algo Ok How about getting teamy Something to drink Teamy también Why the lord Is really thirsty Ok Así que todos los hijueputas Quieren este No, pero esto no Esto tampoco Todos los hijueputas Quieren tomar agua Bueno, pues tomen agua Digo, no nos queda mucho Nada más tenemos Dos botellas de agua Que puede ser peligroso Así que vamos Vamos a mandar al pinche gordo El gordo nunca lo mandamos Nunca lo que nos vamos a mandar Siempre se nos muere Así que esperemos Que le vaya muy bien Y traiga un verguero de agua Muy bien Día cuatro Dice Todo está bien Todo está bien Para valores Este surface Ajá Esperan que te regrese Con bien Muy bien Todos felices Todos contentos Hoy no hay agua Para nada Dice Vamos a jugar un juego Dijeron que era muy divertido Dijeron que nunca mencionáramos Pick it one Will be so much O sea La huevos Es el juego De que Hay que escoger uno Pendejos Ok Día cinco El madafaka No regresa Vamos con todo Raza Día cinco Dice La verdad Mary Jane Is worried Okay Dice que no No le falta nada Timmy Está haciendo La mejor situación Todo parece estar bien Con dolores Así que No tenemos absolutamente Ningún problema Ahorita Verde y cerroedores Mutantes están atacando Nuestros suministros Eso es lo malo Que no tengo nada Para salvarnos Y probablemente Me estén chingados ¿Por qué no me chinguen el agua? Bueno Chingaron las latas Así que Así que no pasa nada Ok Dolores Tiene sed Sed Tiene sed Los tres Pueden aguantar Como quieras Este sedientos Todavía Dice Menos una lata Fue la que nos chingaron Si voy muy rápido Pues péguense a sus sillas Y pónganse el cinturón De seguridad Ok Ni siquiera algo de tomar Algo de tomar No me importa Nada de tomar Tienes que guardar Esa ración Puños Hasta que regrese El otro El otro El otro Cara de ver Dice Jugar con cerillos Nunca ha sido buena idea Dice Algunos cerillos Después Y terminamos Este Poniendo flamas En una de las paredes Esto no va a dar Necesitamos Poner a salvo Nuestro Supli Ah Ok No pues la radio Wey Chingados Por el fuego Se va a chingar Mi libro Los voy a escalar Esta madre Luego te ayuda A arreglar tuberillas Neta wey Me están castigando Tanto Ok Ahí está Dice Mary James Que fíjate Algo de tomar Agua Dolores Pinche Dolores Puta madre A ver Vamos a darles agua Aguanten Aguanten la comida Puños Tal vez no dure Dice Hemos estado ocupados Desde que Estamos en el refugio Dice Hay mucho que hacer Ok Pura pinche mamada Día 8 Tengo que pasarlo Razan No mami Tengo que pasar esto Dependo de ese wey Pero todavía no regresa Mira Cuántos días sin él Todos tienen hambre Ahora Dolores Burre Love Tuvito Esta madre ¿Dónde estás Gordito? Necesito que regreses Con agua Dice Nos despertamos Sonido de que Hoy el gobierno No Ok Unas papas Con un líquido Pachina Ah no Que las tuberías Tienen que arreglar Las tuberías Les dije Es el pedo Para eso me serví Ese librito Para arreglar Las tuberías Pero bien No lo tenemos Ya regresó Este puños Regresó con agua Regresó con cartas Mira nomás Bueno algo es algo Ok Sí Hambriento Y cansado Ok Aquí no pasó nada Oh Más dos de agua Excelente Vamos a ver Tiene que ir A Tony Blas Interrumpo Que el game Mariano está preocupada Al menos no dice nada Timmy tiene mucha hambre Dolores no ha comido Tomame si le acabo de dar de tragar a la maldita vieja Ted is hungry I'm tired Ok Los niños tienen hambre Y la Y la dolores ¿Cuál es la dolores? Sí Pinche vieja Se ve Se ve flaquita Pero es bien gorda Como traga a la hija de su puta madre A ver Pinche dolores de mierda Ahí está Lo siento negro No tengo No tengo botiquino Así que no lo puedo curar Debe alguna estrategia de cosas Que puedes agarrar Sí Hay que preparar una expedición Y esa es la de a huevo Ahí está en el día 10 Pues ya se me enfermó ese güey Entonces tengo que mandar A uno de los niños Yo creo que vamos a mandar Al pinche niñito Ese güey Ese güey Siempre Siempre es el bueno ¿Dónde está el agua Cuando se necesita? Dice Ted Ok Vamos a darle Espérate Vamos a darle un poco de agua Al Ted Ok Y al niño Pues como lo vamos a mandar Pues no le demos nada Simplemente le decimos Vete negro Vete Y sobrevive Maldafaka Ok perfecto Día 11 Tenemos que sobrevivir La pinche mete Lo más rápido Dice Timmy Timmy se fue Dolores no sobrevivirá Sin agua Anymore Ted quiere comer Hay la gorda La gorda La gorda es la que menos problemas Está dando What the fuck Ok perfecto Vamos a prender la radio La radio es la que nos ayuda Supuestamente a comunicarnos Con los militares Y que vengan por nosotros Esperemos que dure Y que no se averíe Ok Día 12 Como vamos Dice Pudimos ver Una señal débil Y hablar con el Oh y ver el Ah Ok Escuchamos el servicio De emergencia de gobierno Y adivinen que Buena noticia The father has Moldy gone It should be Much safer to travel Ok Ya se puede viajar A la superficie Mary Jane We really need to find her Something to drink Ok Mary Jane Ya tiene sed Con dolores Está bien Ok Vamos a darle Tomar Entonces ya se puede ir A la superficie Lo bueno es que Mandamos al Timmy Oh dice que hay sonidos Que vienen de las paredes Me vuelven loco Scaling and air vents Relax Take a deep breath Ok Lo voy a poner a que juegue Con las cartas Porque está Está paniqueado No te paniques El día chupas El día chupas Dice Having sun Made us forget About what was again Ok Dice Mary Jane No tiene ningún problema El día de hoy No pasa nada Today Para el olor Está bien Ted Wishes For our drops Of water O sea El agua A los adultos Son los que hay que Mantener vivos Porque sin adultos No se oricen Este juego Dice Si alguien Que puede rescatarnos De esta situación De nuestro gobierno You can batmunt Them all you want But that probably Means you are Either a Insider Oh dice Que los puede chingar Todo lo que quieras Mmm No Todos somos buenos ciudadanos Y hemos pagado Todos nuestros impuestos Con regularidad Ja ja En México En México Eso no aplica Dice así que Veremos que Que el Uncle Sam Venga por nosotros El tío Sam Excepto Aquella vez que Dice no importa La gente del gobierno Está viniendo We shall keep our ears And eyes open for A huevo Una señal de ellos El gobierno te dice Si voy a ir a tu refugio Te va a tocar tantas veces Para que le abras Ya regresó el Timmy Ah mira ese huevo Llegó relativamente Miente bien Uh Miren ya vieron Trajo Trajo un rifle Bien pinche bélico El Timmy Ok día 14 Dice lo sabíamos El gobierno Van a venir a salvarnos Ellos no nos dieron Fechas exactas En su retransmisión Pero estuvieron seguros Que no nos tendrán Esperando por mucho tiempo Ellos dijeron Que estarán En comunicación En dos días Y nos dijeron Que esperábamos Para instrucciones Más adelante Dice Estuvieron muy asustados Por Timmy Pero ya regresó Regresó a salvo Perfecto Ah huevo Trajo una de agua Con agua puedo ir Más tiempo que sin comida Los pacifistas No hay pedo Mira también trajo Un rifle Mary Jane tiene hambre Timmy tiene hambre Dolores Tiene sed Ok Mary y Timmy Tiene hambre Y Dolores y Ted Ah ok No hay pedo Bueno Dolores agua Ok Dolores agua Timmy la pinche Gorda hambre Verde Vamos bien Bueno el otro güey También está madreado Se supone que van a venir Por nosotros Pero Híjole No sé si mandar No sé si mandar A la niña ahora En teoría Se supone que Vamos a esperar Pero el Timmy Regresó rápido Así que vamos a mandarlo Hicemos Designar A todos los problemas De las De las De las madres De ventilación Y concentrarnos En otros problemas Ok Timmy is very hungry Timmy prefers a produce Right now We should Los Dolores Would really love To eat something Ay pedo Aguantan Aguantan Ay pinche Timmy Nada más Cómale tantito Ya que ese güey Fue el que nos Sacó Pues órale A la Mary y no le damos Ni madre Porque esa va Para afuera Que consiga su comida Ahí a la pinche negra Esa Se supone que ya Mero se van a comunicar Con nosotros Estos güeyes Se fue Timmy está muy hambriento Timmy es en Estado terrible Necesitamos darle agua Ahora Dolores quiere comer algo Ok Verga Ajá Dolores Comida Ahí está Y también tiene sed Del otro güey No Si güey Bueno pues total Puede ser que la gorda No regrese Este es el último Que tenemos de comida Ya se Decidió Vérenlas afueras Por un minuto Para ver si hay algo En la esquina Para huevo Hay que salir Que salgan con el rifle Chingue su madre Dijeron que nos iban a rescatar Entonces Ok no veo nada Dice un rifle Un Un disparo rápido El rifle fue más que suficiente Para espantarlos O para traerlos aquí Cualquier criatura Que nos está Estalqueando En la oscuridad No la volveremos a ver Timmy necesita No No Teddy es hungry No pues se la pela Papa Porque no hay nada Para comer Mi estimado Teddy Aguante vara Jugar un juego No Día 17 Vamos La radio está bien La radio es la que importa Aquí Dijeron que se iban a contactar En dos días Ajá Timmy Dolores No No me importa Día 18 Nada ¿Dónde está la niña gorda? O sea este fue un día Un día sin nada que hacer Uy ya llegó la gorda Huevo ¿Qué dice la gorda? Y trajo de todo menos comida Pichí gorda Ya nos mata a todos No es sobrevivir Huey Podemos trabajar Cuestiones Ajá Pregunta a Toronto Cuestiones What? No No Ok Pues trajo botellas de agua Verde Huey Pues vamos Vamos a darle agua A todos No hay más Chale La última que queda Día 20 No What? Y la Y la gordiwitz ¿Qué pasó? Dice No puedo tomar comida Para Mary Jane Y eventualmente Ok Que ella se hartó Y se fue Sin decir ninguna palabra Dice Probablemente se convertirá En una mujer de la carretera Y se comerá Todas las latas de comida Que ella siempre tuvo Mierda Timmy está enfermo Dolores No sé Ah Dolores también se enfermó Ted se ve muy débil Mierda Pinche vieja culera Bueno Pues hay que mandar a la ñora No hay de otra Es la única que queda Ea 21 No mames No Se nos murió Estamos en Calaverita Dice Han sido muchos días Que no puedo vivir sin comida No mames Timmy debe comer algo No wey Timmy ¿Qué es esto? Sí wey Mapa Úsalo Vamos Timmy No me sé pinche Ted Nunca aguanta nada Necesito que la vieja Traiga comida Pues le perdimos Darle agua al pinche Timmy Pues ya se quedó solo Vamos Timmy Vamos Timmy Día 23 Ok No hay noticias de la mamá Y la mamá dejó sola al niño No mames No seguimos sin nada Ok Dice Thought that we should do something About Ok Debo hacer algo por nuestra decoración Interesiones del Feng Shui Realmente Debería estar en nuestro refugio Ok Encontró una puerta secreta Van a ver que hay Puta Ojalá sea una pinche rata Para comérsela O algo así Ya rezó la mamá Uy rezó con comida A huevo Esas Y botiquín Esas son pinches Viejas wey Esas Esas son Dale garras Yes We're a lo mejor We're glad Dolores Come back Ajá Estamos felices De que va a regresar Pues si nada más Es uno Y se fue muy cuidado Explorando el vecindario Skate a look Into With a shotgun Ok Perfecto No mames Pero la vieja trajo Un chingo de cosas Ok Vamos a darle Pues son dos Así que Y a quien le damos No vamos a curar A la vieja Lo importante es que Lo importante es que Sobrevive el adulto Si chingue su madre Si tengo Si tengo que mandar Al Timmy Otra vez Lo mandamos Y se fue Cuando Lo de regresar De la expedición El otro día Ella tenía una pequeña Cicatriz En su pierna Oh Que está perdiendo Una pierna Por un inconveniente Hay que cortársela No pues ahí está Pues ya le di botiquín No debe pasar nada Debe aparecer curada Para el día 25 Ahí está el 100 Uy wey Si aguantamos Timmy debe comer algo Dolores No ha comido ¿Cómo que no ha comido? Si les acabo de dar What the fuck Wey Aguántense Mierda Somos force En serio Nadie puede ir A ver Le hubiera curado Al pinche niño No Entonces tengo que encargarme De que Timmy Esté bien No va a darle más comida Total somos dos Nos tenemos que sobrevivir Bueno Y el gobierno Nos abandonó Creo que este wey No sigue Que está bien Un pinche Hungry Sick Tire Fatigue No mames Ese wey tiene de todo Y esta que tiene Cansada Pues duérmase puños Ok Puta los dos Wey Hay que En serio Hay que darles comida Y es que este No tengo negro No te mueras Timmy 26 a huevo Ahí está Ella puede Dolores ya se puede ir Ya está al 100 Para irse otra vez De expedición Puede ser lo que nos salve Día 27 Vamos muchacha Váyase Váyase Vamos a darle A Dolores De tomar Ah no Pues si se va Qué chingo Le vamos a dar de tomar Déjame mi agua Váyase Váyase negra Chinga otra vez Que el Timmy solo Te vas a morir Timmy Qué pasó Dice el final Fue estúpido Nosotros dejar No mames La puerta abierta Alguien tomó ventaja Y entró Una familia entera Don't even know To go over place And todos Tomaron nuestra Nuestro lugar Otra familia Dice que ellos Llamarán A la policía Nosotros no pensamos Ah Verde O sea Lo sacó Lo sacó Otra familia Y nos corrió Hace en serio Dice Timmy Estuvo muy enfermo Y no Hubo nada Que pudieron hacer Para que se sintiera mejor Él entendió Que probablemente Decidió Que es mejor Irse muy lejos Con esos padres Irresponsables Se fue Y nunca Va a regresar Es en serio Wey Sobrinos Pro 34 Es neta O sea Tampoco pude Te corrieron What the fuck No mames Es en serio Es en serio Que nos corrió Una familia Que pedo Con este juego Rosa Es Pici juego Impasable Bueno Rosita Espero que se haya gustado Este capítulo No sé si quieren más Me los puedo llevar Así de rápido Hasta que lo pasemos Pero que pedo Con la desesperación De esto The fuck Rosita Nos vemos en el siguiente episodio También una avioneta